Aquí viene Morelia, mi padre, toda la gente bonita Un palomazo que te miente improvisadito con los implacables del norte, mi padre A ver cómo sale, si no sale que se asome nomás Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo el entrado Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volver cuando a partir te la prestabas Ya no me gusta este rancho, tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las noves a llorar returbena El viento se cae a las palmas Tu ausencia me la nozaría Y en verdad me da esperanzas Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las noves a llorar returbena El viento se cae a las palmas Tu ausencia me la nozaría Y en verdad me da esperanzas Gracias Hasta la próxima Gracias